El fin del veterano cañonero dominicano Nelson Cruz en el equipo de los padres de San Diego ha llegado. Esto debido a que los californianos decidieron no contar más con su servicio, razón por la que fue designado para asignación en una serie de movimientos anunciados por los de San Diego el martes pasado. Y el que el club también colocó al derecho Michail Huacha en la lista de lesionados de 15 días retroactivo el domingo debido a una inflamación en el hombro derecho. Luego de este haber sido galardonado como el lanzador del mes en la Liga Nacional. El zurdo venezolano José Castillo, el derecho Matt Waldron y el jugador de cuadro Matthew Baird fueron subidos desde AAA el paso a la vez que el derecho dominicano Domingo Tapia fue enviado a AAA. Tras el movimiento de Nelson Cruz se manifestaron un sinnúmero de fanáticos que entendieron que no fue la mejor decisión del manager Buck Melvin quien dejó saber que fue difícil la decisión de sacar a Cruz del equipo. Ya que tiene un gran impacto en el clubhouse con su liderazgo y que es respetado en todo el sentido de la palabra. Pero el veterano había dejado unos números muy bajos y el hecho de que sea designado no lo recompensaba ya que estaba bateando para los 145 con un OVP de 183 y un slugging de 399 en 49 partidos en esta temporada siendo la mayoría de sus turnos en contra de lanzadores zurdos. Además Buck Melvin también agregó que el movimiento se trata más de versatilidad ya que tienen un par de hombres además de Matt Carpenter que también son bachadores designados pero necesitaban corredores en la banca y poder darle días libres a sus jugadores. Desafortunadamente tuvieron que tomar la decisión con Nelson Cruz en su carrera. El estelar honronero dominicano cuenta con 464 vuelas cerca con un OPS de 856 y un mar de 42.3 con 7 participaciones al juego de estrella, 4 bates de plata y un galardón. El jugador más valioso de la serie campeonato de la liga americana en el 2011 con los Rangers de Texas. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.